Cansada que tu jardín sea un pedregal No más rituales paganos y sacrificios No más químicos peligrosos y dañinos Ven y conócenos Entrando por la calle principal de la locería hasta el final Toma a la derecha y casi llegando a la Juan Pablo II nos encontrarás Cultiva un jardín hermoso a pesar del mal de ojo con el fertilizante orgánico Planta Feliz Adquiere todo lo que necesitas para tu huerto y tu jardín en el vivero Planta Feliz ¡Gracias! ¡Gracias!